El alcalde de la ciudad polaca de Slupsk, al norte del país, pide a los funcionarios que empleen bicicletas para desplazarse en sus visitas de trabajo. El objetivo, respetar el medio ambiente y ahorrar tiempo evitando atascos. Algunos fabricantes han puesto a su disposición decenas de ellas en una acción promocional.